Y ahí Cawake, original Mike Goldman no da nata para cantar, solamente le trae la historia. El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Dice así. Hago como iguana, hago como moquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como vaca. ¡Buu! Pero ustedes lo que quieren es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Hubo una fiesta en mi barrio, llegó un don gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Felix, llegó siniestre, también vino Garfield, pero hace falta un gato. ¿Saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Este es la historia de un gato, que no se sabe nada, nadie supo en vida, lo que le pasaba. Llamaron al gato con botas, vengan las pelotas, parecieron ptjotas. No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando ese gato en mi casa se metía. No caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es el gato volador, el gato volador, el gato volador. Di que el gato volador, o el gato violador, el mismo Mike Goldman. ¡ транpalee! ¡Hajajajaja!